¡Hola profes! Hoy os traigo un vídeo de esta cámara, la cámara UHD Pro. La conozco desde hace años y es que desde entonces la he utilizado muchas veces en mi clase y ahora tengo la HD, que hace que tenga vídeos de mejor calidad. Y estaréis diciendo, Rosa, ¿qué es esta cámara? Bueno, pues la tengo aquí preparada y es una cámara con el brazo que podéis ver que podemos colocar como queramos y tiene un pie pesado que se engancha al pie con un USB de toda la vida. Y es que este pie y brazo hace que podamos colocar y poner la cámara en cualquier lugar. Su conexión USB vamos a ver que la tenemos aquí detrás y vamos a poder enchufar directamente en el ordenador y empezar a utilizarla. Además, con la caja viene un programa de instalación gratuito que puedes utilizar con la propia cámara y de esta forma puedes usar su herramienta de forma sencilla. Pero es que además como la cámara la enchufa si funciona directamente, lo que nos va a permitir poder utilizar esta cámara en cualquier situación y con cualquier herramienta. Y es que la cámara UE, que como ves ahora la he conectado, tiene incluso unos pequeños LEDs. Estos cuatro triangulitos que ves aquí son unos LEDs y esta zona es táctil. O sea que si paso la mano por aquí se activan los LEDs y esto nos va a servir para iluminar aquello que enfoquemos y tengamos así unas pequeñas luces para trabajar con la cámara. Así que si ponemos cualquier documento o cualquier objeto para enfocar con la cámara, pues se va a ver mucho mejor. Eso sí, la cámara no tiene un autoenfoque. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene esta ruedita aquí delante y tenemos que hacer nosotros el enfoque manualmente. En este vídeo lo que voy a hacer es contarte cómo funciona esta cámara UE, pero lo que te quiero dar ideas también es de cómo poder utilizarla con otras herramientas, como por ejemplo Microsoft Flip. Así que sin más dilación, dentro vídeo con la cámara UE. Bueno profes, aquí me tenéis con el software de UE Intuition. En este vídeo vamos a empezar primero con el propio software de la cámara. Si veis aquí he abierto el programa de UE que se instala gratuitamente y activa su licencia que te viene en las instrucciones de la cámara, te viene una licencia y lo activas aquí. Y es un programa muy sencillito que veis que tampoco tiene mucho, pero voy a daros ideas de poder utilizarlo. Tenemos aquí el desplegable de la cámara que vamos a utilizar, o sea que aquí seleccionaríamos la cámara UE que yo la tengo aquí, la estoy moviendo y podéis verla. Y yo ya la tengo conectada por USB a mi ordenador. La aplicación de UE es muy sencilla porque tenemos aquí arriba para grabar vídeo, o sea directamente yo conecto por USB, abro esta aplicación y me permite dándole al record, aquí estaríamos grabando un vídeo, hola chicos, chicas, vamos a grabar un tutorial, o también ideas que os doy que podríamos, por ejemplo, doblar el brazo de la cámara y abrir cualquier cuaderno, explicación o lo que queramos y vamos a ir proyectando aquí con la propia cámara. Para que veamos que podemos aprovechar la cámara para enfocar lo que queramos y grabarnos este vídeo. Yo ahora mismo ya he grabado unos segunditos y al darle al pause, me ha puesto ahí la primera cara, pero tenemos aquí el vídeo que podemos editar y podemos quitarle el volumen y cuando tengamos decidido todas las funciones, le voy a dar a guardar, me va a guardar en mis documentos y me permite guardar el vídeo en .mov, en .mp4 o en .avi. Yo ya decido el destino donde yo quiero el vídeo y lo voy a tener descargado ya en mi ordenador. Esta sería la primera opción en la que podemos utilizar la cámara UE. Si me voy a la siguiente opción sería el escaneo. El escaneo nos va a permitir también utilizar la cámara como estáis viendo, nos va a pegar una captura de pantalla y la foto, que aquí estaría yo, podemos guardarla y tener fotografías tomadas. Entonces es muy sencilla también y podemos tener aquí. Podemos guardar las fotos en .png, en .jpg o en .bmp. Lo que yo recomiendo es que pongáis .png que tiene muy buena calidad y se verá muy bien. Document Camera nos va a permitir también tomar fotos y de esa foto que vamos a tomar también vamos a poder tomar anotaciones. Entonces lo que puedo hacer es aquí tomar cualquier cosa enfocada y escribir encima de esa imagen y luego tomar una foto. Entonces esta opción también, pues no sé, me viene una idea que tenemos un elemento en la mesa para Biología y Geología y queremos poner ese objeto señalándolo y marcarle las cosas que queremos que se fije al alumnado. Pues lo podemos poner y escribir encima, como estáis viendo aquí, o yo ahora mismo pues estoy borrando estas rayas. Esta opción también está muy interesante. Imagen y captura, esta última opción que os viene aquí antes de las opciones, es muy guay porque podéis hacer lo que sería un timelapse. ¿Qué quiere decir esto? Podemos dejar la cámara puesta en el ordenador y tomar fotos. No sé, pongo el ejemplo más típico, el de el yogur con el algodón, el agua y las lentejitas. Y queremos ver una cámara rápida luego que se ha echado la foto y no puede estar dejando tu móvil tres días echando fotos para hacer ese timelapse. Pues la cámara juega nos permite hacer eso. Conectamos la cámara y le decimos que se tire, por ejemplo, un día entero tomando fotos, que cada día vamos a ir recuperando y retomándolas, y que tome fotos cada 30 segundos. Entonces, hacemos estas opciones, le damos a Start y el software automáticamente se va a quedar la cámara activa con el ordenador y va a hacernos un timelapse. Opciones que os enseño para que veáis que el propio software de UE ya te permite hacer muchas cosas de forma sencilla con esta cámara que añadimos anexa. Rosa, ¿y qué otros usos puedo tener con la cámara? Bueno, la cámara al conectarla por USB y como la detecta automáticamente el ordenador, puedo utilizar herramientas que utilicen la webcam, la cámara, y yo seleccionar esta cámara de UE y sacarle más partido. Una con la que me viene a la cabeza es con Microsoft Flip, antiguamente conocida como Flipgrid. Quienes me seguís sabéis que es una de mis herramientas favoritas, es totalmente gratis, es de Microsoft. Y yo voy a entrar en Microsoft Flip para entrar como docente. Entro con mi cuenta y una vez que estoy dentro de Microsoft Flip, tengo aquí mis clases y todo lo que yo utilizo en Flip, pero podemos grabar en nuestras clases con Microsoft Flip y contestar al alumnado y hacer proyectos, pero también en Flip, no sé si lo sabéis, pero podéis usar el grabador de cámara, lo que es el grabador de pantalla de Microsoft Flip, para grabar proyectos. O sea, el grabador de Microsoft Flip es súper, súper potente y tiene un montón de opciones. Ya estáis viendo que aquí he puesto yo otra vez la cámara conectada y aquí estoy ya con el grabador de Microsoft Flip. Entonces, si no te aparece a la primera la cámara, tienes que pulsar en estos tres puntitos de arriba a la derecha horizontal y en cámara seleccionarás la cámara UE, ¿vale? Si no, te saldrá aquí la webcam que tengas en tu ordenador. Una vez que yo ya lo tengo, aquí puedo también grabar mis propios vídeos. Además, puedo también utilizar los fondos de Microsoft Flip, que están súper, súper divertidos y puedo sustituir el fondo y tener aquí estas opciones para ponerlas por mí o si quiero poner borroso el fondo mío, también lo puedo poner. Y además, también puedo hacer una grabación de pantalla de mi ordenador o también lo más divertido que le encanta al alumnado son los filtros. Estos filtros funcionan en la aplicación de móvil de Microsoft Flip o en la versión de Google Chrome con el navegador Google Chrome. Entonces, vamos a tener activo esta opción que pone lente aquí en el grabador y vamos a poder poner fondos muy divertidos que nos van a sustituir y van a ser también quedando muy chulos nuestros vídeos. Entonces, puedo ponerme, por ejemplo, en este, la cara tapada también. O a mí este me encanta, que es el del astronauta. Entonces, bueno, pues podemos grabarnos vídeos y utilizar la propia cámara de Flipgrid. ¿Vale? Está más cambiada la cara. Bueno, y grabar con el propio fondo. Además, si me voy aquí a la derecha, tengo también para escribir texto en mis vídeos, para señalar cualquier objeto y marcar y poder trabajar. Porque os enseño esta. Porque si yo giro mi cámara, estoy en un documento o en cualquier elemento que os pongo aquí y enfoco a esto y grabo yo dibujando, pintando, lo que sea, y luego yo quiero señalar algo de mi vídeo, lo puedo hacer con esta grabación. El editor de Microsoft Flip es muy potente para poder hacer vídeos creativos y que gracias a la flexibilidad que nos da la cámara que tiene UE, pues vamos a poder grabar cualquier elemento. Yo pienso en un profe de dibujo técnico que tiene que explicar cómo se tiene que poner a hacer el dibujo tal. Profe de matemáticas resolviendo una ecuación. No sé, me vienen mil ideas de poder utilizarlo. Yo os contaba al principio del vídeo mismo proyectar una novela gráfica y que pueda ver el alumnado. Pero yo aquí si quiero grabar un vídeo, pues además le doy a grabar, me empieza la cuenta recesiva y me voy a grabar con mi cámara UE. Os doy aquí ideas porque podemos sacarle mucho partido a cómo utilizar la cámara. No olvides que el enfoque y el desenfoque es manual. Yo estoy ahora tocando la ruedita de la cámara y veis que me enfoco y desenfoque. Podemos enfocar, la calidad es muy buena, le doy al pause y este vídeo le doy a siguiente. Os doy aquí ideas. Puedo editar este vídeo aquí dentro. Puedo ponerle también música de fondo. Me voy a grabar con mi cámara. Y le doy a siguiente y ya puedo subir este vídeo. Este vídeo que grabo no se sube a ninguna clase, sino que se sube a mi perfil y los vídeos los voy a tener subidos a mi perfil. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo lo suba, tarda un poquito de tiempo y ahora puedo compartir el vídeo con este enlace y puedo compartir este enlace y las personas verán el vídeo con este enlace. O sea, si yo abro otra pestaña y le doy a este enlace, ¿qué voy a grabar con mi cámara? Os doy a siguiente. ¿Vale? Las personas verán el vídeo aquí sin ningún problema. Además, puedo compartirlo en Classroom, en Tips, insertarlo también en Remind, en Twitter y mirad qué guay. Tengo también la opción de descargarme el vídeo y se me va a descargar el vídeo en mi ordenador, por lo que lo voy a poder guardar tanto descargándolo en mi ordenador como guardarlo en Google Drive directamente. Le voy a dar a Download y se me va a descargar el vídeo en formato MP4. Además de esto, también tengo la opción de compartir un QR del vídeo. Automáticamente me da un QR y se va a poder descargar. Entonces, creo que podemos sacarle mucho partido al grabador de Flipgrid o de Flip con la cámara web. Aquí están mis vídeos y si veis, pues están todos subidos. Aquí todos los que he grabado porque creo que uso bastante esta herramienta que me estoy dando cuenta ahora que la uso mucho. ¿Qué te ha parecido la cámara? ¿Te gustan las ideas de cómo poder utilizarla? Ya os digo que yo incluso la he utilizado de forma sencilla en clase, mismo para mostrar unas piezas de Silex cuando veíamos la prehistoria, para que lo viera todo el alumnado proyectando en clase la cámara y yo mostrando sus características. Y también otra idea que te doy es que la he usado para leer una novela gráfica histórica, proyectando también la cámara sobre el libro, proyecto en clase con la cámara y de esta forma podemos ver todas las personas de la clase ese libro. La cámara web nos ayuda y facilita muchísimo nuestro día a día en clase. Además que si estamos, por ejemplo, en una videollamada y queremos poner la webcam que mire al alumnado en un momento determinado al ser flexible, podemos cambiar el enfoque de la webcam a la clase y que pueda verla la otra persona que está conectada a la videollamada a toda la clase. Como ya os digo, esta cámara es un invento sencillo pero que es súper, súper útil para cualquier momento en clase. La verdad que esta cámara la conocí en Simo del 2015 y desde entonces siempre me ha acompañado en mis clases. Y como os digo, es un invento muy sencillo pero súper, súper útil para cualquier momento en clase. En la entrada en el blog tienes link para adquirir la cámara que te lo dejo en la descripción de este vídeo. Así que bueno, si te ha gustado este vídeo y quieres que siga creando material como este, no olvides darle un buen like al vídeo y suscribirte a mi canal. Así estarás al día del uso de la tecnología en el sector educativo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!